Es muy claro cuál es el objetivo de esta presentación. Por esta razón, es evidente que tenemos que tener planificadas previamente las tareas a calificar. Al entrar, solo tendremos un elemento de la interfaz activo, el desplegable Grupos Materia. Al seleccionar el grupo Materia para el que vayamos a introducir calificaciones, se activará automáticamente el segundo desplegable, Unidades de evaluación de dicho grupo Materia. Al hacer la selección de la unidad, se activará inmediatamente el listado inferior izquierdo, que contiene todos los instrumentos de evaluación planificados en la unidad seleccionada. Como puede observarse, aparecen listados por su denominación y un pequeño número a la izquierda, que indica el número de estándares que incluye el instrumento. Con los datos de instalación, también se incluye un instrumento con sus correspondientes calificaciones ya incluidas. Para este ejemplo he planificado un nuevo instrumento. Seleccionando cada uno de estos instrumentos, se carga el listado de calificaciones. A la derecha, cada fila del listado contiene un alumino del grupo Materia, y una serie de celdas, tantas como estándares a calificar tenga el instrumento. Las cabeceras de estas celdas, son los identificadores de los estándares. Tenga en cuenta que es un espacio pequeño y no cabría ese estándar completo. Sin embargo si hace clic en una celda correspondiente a la columna de un identificador de estándar y la fila un alumno, automáticamente, en la parte superior del listado, verá el estándar completo, peso, y competencia asociada. Al cambiar de columna, la información relativa al estándar correspondiente se actualizará. Solo tenemos que introducir las calificaciones para cada uno de los estándares a cada alumno. El sistema acepta valores del 0 al 10. También decimales, introduzcalos utilizando un punto, por ejemplo, 6.5. Para saltar al siguiente estándar a calificar no tiene por qué utilizar el ratón. Los iconos en esta presentación le informarán que está disponible la navegación utilizando las teclas tabulador, flecha arriba y flecha abajo. Para introducir las calificaciones de esta alumina pulsaré tecla tabulador entre calificaciones. Como puede ver, si al final de la fila pulsamos de nuevo el tabulador, nos devuelve a la posición del primer estándar a calificar de la siguiente fila, es decir, del siguiente alumino del listado. Una vez introducidas las calificaciones de un alumno, podemos ver que eso genera una nota. Sería el cálculo de una calificación orientativa global del instrumento, teniendo en cuenta los pesos que le asignamos en su planificación, pero no es más que eso, una nota orientativa. Hay que informar al alumino que la calificación de la evaluación no es una media de estas notas orientativas. Tenga en cuenta que hay estándares que se evalúan más de una vez, los pesos de los estándares en los periodos de evaluación, etc. En algunas ocasiones, puede que deseemos repetir la calificación del primer estándar en los demás, así acortaremos el tiempo de introducción de calificaciones. Esto lo podremos realizar tanto para el alumno en el que hagamos clic derecho del ratón, o para todos los alumnos del listado, copiando para cada uno de ellos, la calificación de su primer estándar, en el resto, siempre podrá modificar las calificaciones, como puede ver. En esta presentación, desde el listado de instrumentos de evaluación también tiene dos opciones disponibles con el clic derecho del ratón. Una de ellas es la impresión de un estadillo del instrumento seleccionado. Esto es muy útil si desea que el alumnado realice una auto-evaluación, o, para añadírselo al ejercicio del alumino y facilitarle así toda la información de la calificación. La segunda de las opciones, es exportar el instrumento con alumnos y calificaciones, a un archivo C-SV. Este archivo puede importarlo directamente en una hoja de cálculo, o utilizarlo para incorporar calificaciones a un sistema LMS, como Moodle, Chamilo, Claroline, etc., de manera muy sencilla. Observe la estructura del archivo C-SV generado. Se incorporan nombre y apellidos por separado, las calificaciones y nota orientativa, y también el campo e-mail, que puede utilizar como campo de comprobación al importar las calificaciones al sistema LMS de su elección.